Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, jueves, septiembre 5. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, como pueden ver, me encuentro en la tienda de Walmart. Estoy en la tienda de Walmart. Y si ustedes abren la aplicación de Ibota, vieron que nos volvieron a poner el cupón de 2 dólares para 3M. Nada más que mucho ojo porque lo volvieron a resetear, pero ya no califica para la tienda de Walgreens. Miren, ya lo quitaron para la tienda de Walgreens. Así que si ustedes querían hacer la oferta del Dove o de 3M en Walgreens, ya lo quitaron. Ya quitaron este reembolso para la tienda de Walgreens. Mucho cuidado. Y también ya no está trabajando para los travel size. Miren, miren los travel size que estuvimos agarrando. Yo cuando vine a Walmart, yo ni me acuerdo que día vine a Walmart, pero yo ya vine a Walmart. Y ahorita que lo vi, dije, bueno, voy a hacerlo porque me dieron un bono. A mí me dieron un bono, creo que se vencé la próxima semana. No, se me dieron dos bonos, pero está en este teléfono que estoy grabando. Y dije, lo voy a completar, voy a comprar los estos productos. Pero, oh sorpresa, cuando vengo a escanear, ya no funciona, chicos. Ya no funciona, ya no funciona. Así que si ustedes querían intentar comprar estos con ese reembolso que lo volvieron a resetear, ya no funciona, ya no funciona. Déjenme ver si con los sprays pequeños funciona. Ya no funciona, pero ya no funciona. Así que mucho cuidado. Y también ya el reembolso ya no está para la tienda de Walgreens, ¿ok? Recuerden que aquí nosotros pues les dejamos saber. Miren, ya no funciona. No funciona. Entonces, ni modo, ni modo. Lo dejamos por aquí. Yo quería para ver si podía este... A realizar mis ofertas, o sea, los bonos. Pues nos ayuda a llegar a los bonos, pero ni modo. También este, si van a Walmart, revisen sus liquidaciones. Recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda. Miren aquí, liquidaciones desde 3 dólares. En ropa de mujer. También hay ropa para niños. Muchos compañeros estuvieron encontrando los boxers. Yo fui a una tienda ayer. No les hice video porque no encontré nada. Absolutamente nada. Pero vine aquí hoy a otra tienda. Y dije, voy a checar. ¿Puedo pasar? Pásenlo. Y dije, voy a checar. A ver qué pasa. Y aquí sí encontré. Recuerden que las liquidaciones pueden variar de tienda en tienda, ¿ok? Y lo que estábamos encontrando fueron los boxers. Para niños. Estos los pueden encontrar en una esquina así como esta, miren. En esta esquina. Esta. Pero no van a ser todos. Van a ser selectos boxers. Que vamos a estar encontrando. Recuerden que en los productos van a ser estos. Los que dicen Dragon Ball Z. Estos. Miren. Estos también. Estos como de este que dice Naruto. Ok. Ok. Trae ¿cuántos trae? Trae cuatro. Diferente. Este es más pequeñito. Recuerden escanear sus productos en la aplicación de Walmart. Yo la verdad no pago nada por la aplicación de Walmart. Yo solamente. Este. Pues va a descargar la aplicación. Y ustedes nada más abren aquí. El código de barras. Nada más asegúrense que están en su tienda. Por ejemplo en su tienda. Y abran aquí. Este. De su localidad. Y aquí en el código de barras. Y ustedes van a estar escaneando los productos. Ok. También recuerden que. Las liquidaciones pueden variar de tienda en tienda. Varían más bien dicho. Miren. Porque yo ayer fui a una. Y no encontré ninguno de estos productos. Están a dos dólares. Precio regular. Nueve dólares y noventa y ocho centavos. Así que aquí sí encontré. En la tienda de ayer no encontré. Estuve escaneando los otros. Que están por ejemplo. Este que es de Avengers. Ajá. De Avengers. Este estuve escaneándolo. Y este no está. Miren. Así que no todos están. Estos están a precio regular. Nueve dólares y noventa y ocho centavos. No está. Lo dejamos. Entonces van a ser los que son este. Estos como de Dragon Ball Z y tal. Miren aquí hay otro que está padre. Este de Mario Bros. Vamos a escanearlo. Ahí está. No. Precio regular. Así que ustedes busquen. Si es que ustedes encuentran esta sección. Así está la sección. Déjame mostrárselo. En esa sección yo estuve buscando aquí entre los. Entre aquí entre metidos. A ver si había más. Ahí. Miren. Aquí entre aquí estaba yo metí. Yo ya escaneé varios. Y nada más me salen los que son de Dragon Ball Z. Vamos a escanear este para que ustedes vean. Ahí está. No ven. Noventa y no. No ocho. Así que no. Vean su tienda de Walmart. Hay demasiadas liquidaciones. Aquí están. Miren. Ahí están. Pero no. Todos estos yo ya los escaneé. Y no. Como les vuelvo y les repito. Van a ser solamente estos como de Dragon Ball Z. Dos dólares. Precio regular. Nueve noventa y ocho. Pues eso es un ochenta por ciento de descuento. Ok. Nada más encontré tres. Espero que ustedes puedan encontrar. Pero dense una vuelta. También este. Estaban encontrando los productos de los Boxers. De la marca. No Boxers. Estos calzos. Sí. Puede ser creo. De la marca de Rebots. También. Pero. Yo ya estuve escaneando muchos con mi aplicación. Y ninguno está en liquidación. Todos están a precio regular. Traten de escanear también los productos de los niños. Por si a ustedes les interesan alguno de estos productos. Ok. Traten. Traten de escanear todos esos productos. Recuerden la aplicación. Yo no pago nada. Yo solamente descargué la aplicación. Y ahí es donde yo escaneo mis productos. Chicos y chicas. Si ustedes encuentran. Esta. Aspiradora de esta marca. Esta marca. Es esta. Aquí está el código de barra. Yo lo acabo de escanear. No me aparece el precio. Tuve que ir a preguntar. Ahí les voy a poner. Bien cerquitito al código de barra. Por si ustedes lo quieren escanear. En su aplicación de Walmart. Este. Yo lo acabo de escanear. A mí no me sale el precio en la app. Pero. Le pregunté al muchacho. Aquí que tiene su maquinita. Me dijo que 19 dólares y 98 centavos. Recuerden que las liquidaciones. Vuelvo repito. Varían de tienda en tienda. Hay personas que esta misma. La están encontrando. Por. A 7 dólares. 5 dólares. O 9 dólares y 98 centavos. Ok. Su precio regular. De esta aspiradora. Es de. 19 dólares y 98 centavos. Por si a ustedes les interesa. Si ustedes van a Walmart. Chequeen el precio de esta aspiradora. Como les comento. Yo me voy a llevar una para pagar. Porque el chico que yo le pregunté. Que traía su maquinita. Me dijo que 19.98. De todos modos. Me voy a ir a pagar esta. Si no está ese precio. Yo la voy a dejar. Nada más me llevaría. Una. Si está el precio de 9.99. O de 5 dólares. O de 7 dólares. Como muchos compañeros. Lo están encontrando. Pero. No. En mi tienda. Pues al parecer. No está ese precio. Nada más. Para desengañarme. La voy a ir a como. A tratar de pagar. Y llevándome los. Los. ¿Cómo se llama? Los. Los. Los botzer de niño. Ok. Pero si ustedes se encuentran. Súper bien. Mándenme fotos. Si es que ustedes encontraron. Estos productos. En liquidación. Chicos y chicas. También revisen el área de las mochilas. También están en liquidación. Nada más que aquí en mi tienda. Ya. Arrasaron. Ya no hay nada. De las mochilas. Pero también andan en liquidación. Vamos a ver esta mochila. A ver qué precio tiene. La que me dejaron aquí. 14.98. 14.98. ¿Qué precio tenía? ¿Qué precio tenía esta? No dice. No dice. ¿Qué precio tenía? Bueno. Pero parece que está 14.98. Este está por 19.98. Vamos a checar. Pero aquí ya arrasaron. Miren. Ya está todo. Todo está vacío. Todo está vacío. También aquí todo está vacío de las mochilas. Quiero escanear esta. A ver. ¿Qué onda? Quiero escanear esta. 11 dólares. 11 dólares. Precio regular. 19.98. No tiene mucho descuento. Habían mochilas que las estaban encontrando a 5, a 3 y hasta un dólar. Pero pues yo creo que ya llegué tarde aquí en esta localidad. 11 dólares. 11 dólares. Precio regular. 19.98. Así que chequen. Miren. Hay calcetas. Miren. Hay ropa. Calcetas. De 9.97 a 4 dólares. Algunas ya se están terminando. Ok. Chequen. Hay este. Estos. Los PRA. 6 dólares. Precio regular. 11.99. Para mí. Miren. Hay ropa de 3 dólares. Ahí hay 3. De 3 dólares. Aquí. Estos sostenes de 17.98 a 5 dólares. Ok. Así que bueno. Espero que ustedes puedan encontrar muchas, muchas liquidaciones en su tienda de Walmart. Este 3 dólares. Precio regular. Precio regular. 11.97. 3 dólares. Ok. Y bueno chicos y chicas. Este no. La aspiradora estaba precio regular. 19.98. Así que pues obviamente no me la traje. Nada más me traje los que son los calzoncitos. Ahí está. Se puede ver que este. Regresé la aspiradora. La regresé. Porque no. Esto. O sea no la compré. Así que espero que ustedes la puedan encontrar a este precio. Y bueno. Nada más me traje los boxers que me dejaron. Ok. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.